Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí juntos en las pantallas del Canal 8 de la Señal 23 hay plataformas varias que nos están siguiendo a contar de este minuto para ir saludando a quienes nos visitan. Por cierto, agradecer el tiempo que le dedican a nuestros telespectadores. Está Rodrigo Vera a nuestro lado, que es candidato independiente alcalde por la comuna de Penco, a quien saludamos afectuosamente. Como siempre, bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Mario Alejandro. Gracias por la invitación. También saludamos a los televidentes. Bien, pues ya estamos prácticamente en tierra derecha, un par de meses para las elecciones. Bueno, la disputa en Penco se da tres bandas, pero nos interesaría conocer, y yo creo que más que todo a los electores, esta campaña. ¿Qué espera de estas semanas que vienen, que entiendo van a ser agitadísimas, Rodrigo? Bueno, efectivamente, nosotros hemos generado un proyecto bajo el concepto de municipio ciudadano. Hemos escuchado a los vecinos, y en ese sentido nosotros esperamos poder dar a nuestra comuna un nuevo aire y un salto hacia el futuro. En ese sentido nosotros hablamos de propuesta más que idea, porque una idea tú la puedes escuchar y puede parecer buena idea. Pero nosotros hablamos del concepto de propuesta y de proyecto. Cuando hay una propuesta, hay un diagnóstico de una situación, de un problema, tenemos una carta GAN, es decir, los tiempos para llevar el proyecto a cabo. También hablamos de presupuesto, optimizado, y sobre todo lo fundamental, dónde gestionar los recursos para dicho proyecto de inversión. Por eso nosotros, si tú me permites, poder dar algunos lineamientos, que son la base de nuestra propuesta de comuna para los vecinos de Península y Izquierda. Esta es como la articulación misma, los fundamentos de su campaña, Rodrigo, lo entiendo, ¿no? Son los puntos que nos llevaron a levantar un proyecto. Sí. Entonces, para... A ver, conozcamos. Te lo agradezco. Vamos. Por ejemplo, ¿cómo enfrentar la crisis de seguridad y los altos niveles de drogadicción que tenemos en nuestras poblaciones? ¿Cómo generar las condiciones para que haya más emprendimiento y mejor empleo en nuestra comuna? ¿Cómo fortalecer el sistema de salud municipal? Atención primaria. ¿Cómo obtener una educación de calidad en esta crisis que tenemos hoy día en la comuna de Penco? ¿Cómo vamos a trabajar el problema de la falta de locomoción colectiva los fines de semana? En la semana, la carencia de frecuencia en la mañana y en la noche. Sobre todo los sectores que están más alejados del centro de la comuna. ¿Cómo vamos a trabajar con los comités de allegados que llevan más de 12 años, 10 años esperando el sueño de la casa propia? ¿Cómo potenciaremos el turismo, el fomento productivo? Y ahí nosotros tenemos el desarrollo de cuatro polos importantes. El barro chino. Tenemos también el cerro Verde Bajo. Tenemos Playa Negra. Y incorporaremos el sector rural. ¿Cómo mejoraremos la oferta cultural de nuestra comuna? ¿Cómo apoyaremos, sobre todo para mí que es fundamental el trabajo, el apoyo con nuestros adultos mayores? Para tener una vejez digna, saludable, pero sobre todo inclusiva. ¿Cómo vamos a dotar de infraestructura a todas las prácticas deportivas, tanto amateur como recreativa? ¿Cómo mejorar la conectividad de la Ruta 150 que está colapsada? ¿Cómo vamos a construir el cementerio que tiene que ir de la mano con el proyecto de Chilealga, de la conectividad? El cementerio parroquial está colapsado. ¿Cómo vamos a cuidar la relación con nuestras mascotas? Ahí nosotros tenemos un fuerte compromiso con todos los grupos animalistas. Y un tema fundamental. ¿Cómo podemos tener una comuna que se desarrolla, que crezca, siempre respetando la sustentabilidad y el medio ambiente? Es decir, ¿cómo les entregamos una mejor calidad de vida de forma integral a nuestros vecinos? Y todas estas preguntas, Mario Alejandro, yo te quiero hacer un regalo. Es el primer diario, es el primero que vamos a entregar el independiente. En este diario hemos plasmado todas las propuestas a todas las preguntas que acabo de dejar en la mesa. ¿Me permites? Pero por cierto, aquí está, te lo agradezco. Es la primera persona que tiene el diario El Independiente, que a partir de mañana entregaremos a través de las redes sociales, ¿cierto? En formato descargable y también casa por casa. Ahí tenemos, ¿eh? El Independiente se llama, este diario, ahí está. El Independiente, Seguridad, Prioridad Total, ahí vienen los titulares, etc. Años Locos, Centro Cultural, Parque Deportivo Terrón de Azúcar. Este me detengo en lo particular, Rodrigo, porque este titular dice mucho. Parque Deportivo Recreativo Terrón de Azúcar. ¿A qué se refiere esto? Es un proyecto, nosotros tenemos desarrollado varios proyectos. La recuperación de los Años Locos, proyectos de infraestructura. Y hemos desarrollado con un equipo de profesionales, lo que se llama la ingeniería, el antiproyecto y la cabida. Y la hemos llevado a través de unos videos que muestran la proyección, cómo va a quedar el proyecto que queremos desarrollar. ¿Les parece, Rodrigo, le parece a nuestros telespectadores también revisar este proyecto que está planteando el candidato Rodrigo Vera? Es un proyecto deportivo recreativo Parque Terrón de Azúcar. A ver, veamos las imágenes a continuación. Les presentamos el proyecto Parque Deportivo Terrón de Azúcar. El proyecto busca reconocer y resaltar la identidad del ex recinto de la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar, Gerardo. Considerado hoy patrimonio urbano, arquitectónico e histórico de la comuna. El proyecto está diseñado para que se implemente en la armonía con el entorno natural y residencia. El parque tendrá una cancha de fútbol con pasto sintético en standard FIFA, una pista de recortar olímpica, la primera de la comuna. Será dos multicanchas para practicar basquetbol, tenis, voleibol y baby football. Una cancha de pádel, cancha de patinaje de estada, cancha de voleibol, playa, senderos de trekking y mountain bike. Sectores para la práctica de caliceña y un mirador panorámico. Será un parque de primera calidad para todo nuestro vecino. Será un parque recreativo, deportivo, armónico con su entorno. Pensando siempre en el bienestar de las familias de nuestra comuna de Penco y Viste. Rodrigo, ¿cómo se llega a concretar un proyecto como esto? ¿Nos podrías contar del origen mismo y cómo va caminando o cómo puede llegar a constituir? Nosotros en este diario independiente no tenemos una varita mágica. No vamos a decir con soberbia que tenemos la verdad. No, lo que hemos hecho, hemos escuchado a los vecinos, hemos aprendido la experiencia. Y yo lo he reconocido y no me voy a cansar de repetirlo. Yo reconozco las cosas buenas que ha hecho el alcalde de Víctor Hugo y Figueroa en la comuna de Penco. En Mociar, por ejemplo, en la plaza. Y ahí para mí hay un gran desafío. Que este cambio, después de 12 años, el cambio sea positivo, constructivo, para seguir avanzando. Porque cuando conversamos con los vecinos, yo lo que más siento es que la gente hay amor hacia su pueblo. Yo siento que la gente quiere a su pueblo. Por lo tanto, este es un trabajo, es un proyecto soñado, anhelado. Es una propuesta. Lo que vamos a presentar es la cabida. Tenemos que desarrollar la ingeniería de tallos. Lo bueno es que el terreno es municipal. Es un terreno que tiene las condiciones. Hemos hecho los estudios y esperamos sea un gran aporte. Próximamente tenemos otros proyectos que son emblemáticos. Pero este quisimos hacer la premisa en este programa porque es muy escuchado y muy visto por los televidentes. Bien, un tremendo proyecto. Pero más que proyecto, es un verdadero desafío para la próxima autoridad, sin duda. Sí, es un desafío. Nosotros tenemos una carta GAN potente con los plazos de ejecución. También tenemos la fuente de financiamiento. A ver, el presupuesto municipal de la Comuna de Penco bordea ya los 12.000 millones con la expansión del gasto y el IPC de 13.000, 14.000 millones. Donde no más del 5 o 7% queda libre de disposición del alcalde, lo que es el saldo inicial de caja. Por lo tanto, el alcalde tiene que ser un gestor. Y ahí el concepto gestor es aquel que tiene la capacidad de sentarse a la mesa de forma transversal, independiente, dialogar, parlamentar. La política es el arte de los acuerdos. En el gobierno regional lo que se requiere son proyectos y gestión. Hay que convencer, con un proyecto sólido, contundente, a más de 28 consejeros. Yo fui consejero y tengo que ir a defender los proyectos. Tengo que tener la capacidad de trabajar con los senadores, con diputados, que me ayuden a llegar donde los ministros. Tenemos proyectos importantes. El proyecto del cementerio es un empenco fundamental. Tiene que ir integrado, como lo mencionamos recién, con el camino de Chilealgas que se llama Depojeción. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos con un proyecto basado en la comunidad. Y aquí nosotros no vinimos con frases para la galería a improvisar. Nosotros llevamos más de un año trabajando con el equipo de profesionales. Hay mucha gente de Penco, Mario y Lizquén, que pide una oportunidad. Que pide una oportunidad de desarrollarse en su comuna. Y ahí entra fuertemente el concepto de identidad. Hace más de 50 años que Penco no tiene un alcalde que sea la comuna. Yo quiero transmitir la confianza, la madurez, tanto en lo profesional, en lo familiar y en lo político. O sea, yo en el momento que estoy hablando acá soy un político. Y la política es el arte de crear confianza. Y la confianza es decir que pedimos una oportunidad para seguir avanzando, porque la base de la democracia es la alternancia en el poder. ¿Qué piensa de la alianza o cómo va a trabajar estas alianzas estratégicas que se llaman ahora público-pivada por lo mismo, por el tema de gestión? A ver, cada comuna tiene un potencial. Tiene un potencial. La gente lo que más nos pide es seguridad. Hay mucho emprendimiento. Emprendimiento a todo nivel. ¿Cierto? Pequeño, mediano, la pyme y la empresa. Y ahí también entra el concepto de sustentabilidad. ¿Por qué yo hablo de sustentabilidad? Porque Penco tiene un borde costero, tiene cerro y tiene un potencial turístico. Y ese potencial hay que saber trabajarlo. Cuando a mí me dicen, Rodrigo, ¿qué es lo que es turismo? Turismo súper simple. ¿Qué hacemos para que las familias vengan a dormir y a quedarse en nuestra comuna? Me explico. Si yo le pregunto a una familia, ¿usted se iría un fin de semana a Penco? Lo primero que van a preguntar, ¿tengo dónde dormir? ¿Tengo buena conectividad? ¿Tengo lugares donde salir en la noche? ¿Tengo una oferta gastronómica mañana, mediodía y noche? Eso es turismo. Por lo tanto, es en ese sentido que hemos levantado una propuesta seria, sólida, en diferentes aspectos. Otro elemento que a mí me preocupa mucho. Lo que está ocurriendo en San Pedro, con los tacos y la congestión, se sabía. Todos hablaban. Nadie hizo nada. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy día que el tema colapsa. Lo que ocurre, que para que San Pedro se pueda descongestionar, se requiere una planificación que por lo menos son 5 o 10 años. La ruta 150 en Penco está congestionada. Tú te demoras de Penco, vamos a partir de Irquén, a Concepción, 40 a 35 minutos promedio. De vuelta, lo mismo. Un viernes, mucho más. Es decir, estás más de una hora 20 en un bus o en tacos complicados. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que generar lo que nosotros le da una troncal. Que vamos a proyectar la calle Blanco, que llega hasta el sector, abrazando el borde costero, que llegue a Playa Negra y vamos a crear la ruta costera. Tenemos que sacar los buses del centro de la comuna para que los tiempos, los PMA, que les digo yo, de fluidez, sean más rápidos. A ver, Rodrigo, estaba leyendo acá, este, El Independiente, de otro que es su periódico, dice acá, Delegación Municipal, Primer Agua, Delegación Municipal en Cosmito. ¿Nos podría hablar de eso? Lo que ocurre en la práctica, que cuando uno está en campaña, el candidato, siempre la gente lo que va a decir, Rodrigo, si eres alcalde queremos conversar contigo. Por lo tanto, el alcalde nunca tiene que perder el contacto, tiene que contestar el teléfono, tiene que estar disponible, tiene que ir los fines de semana a trabajo. A mí me preguntan, Rodrigo, ¿qué es lo que esta campaña es para ti? Es el sueño de hoy día ser alcalde, pero también un disimulado. Un disimulado es de lunes a lunes. Y ahí nosotros tenemos que ser democráticos y tenemos que ampliar al alcalde. Nosotros necesitamos que los equipos municipales se expliquen a terreno, no en la oficina. Delegación en Primer Agua, el alcalde va a atender un día en el sector rural de Primer Agua, el alcalde va a ir a la delegación de Lirquén. Yo no saco nada, tiene una delegación si no es resolutiva a Lirquén. El alcalde va a tener que ir a atender a personas a Lirquén, va a tener que ir a Cosmito. Por lo tanto, mi despliegue es territorial. Por eso mi lema de campaña es en todas contidas. Tengo la energía, tengo las ganas, pero sobre todo, Mario, tengo la humildad. Y aquí quiero subrayar algo que para mí es importante. Yo puedo tener todas las ganas, puedo tener toda la energía, puedo tener muchos proyectos, pero yo me baso por mi valor y principio cristiano, que Dios me da la sabiduría. Y lo quiero dejar porque también es bueno que las personas sepan qué es lo que está detrás de los proyectos, qué es lo que es la persona. Yo lo he dicho, si es voluntad de Dios, si está en su propósito que yo sea alcalde, lo voy a hacer, y lo siento de esa forma. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo, ¿ya? Pero creo que tiene que haber algo también importante, porque para mí hay algo que me hago siempre. El que pone y saca rayos es Dios. Y yo lo nombro siempre porque si estoy acá, amigo mío, gracias a él. A ver, Rodrigo, ¿qué pasa con la estabilidad funcionaria? Porque generalmente cuando hay cambios en la directriz, ¿no es cierto? En todo orden de cosas, en las empresas, en el servicio público, en las municipalidades, bueno, los funcionarios también se preguntan, ¿vamos a tener un nuevo jefe en Penco? Porque como termina su ciclo, Víctor Hugo Figueroa, ¿cuál es el concepto que maneja frente a los trabajadores? Regresco la pregunta. Primero, ojalá los funcionarios municipales puedan ver este programa o lo puedan compartir. Le doy primero la tranquilidad. La estabilidad laboral. Yo creo en la carrera funcionaria. Soy antipituto. Detrás de esta campaña no hay ningún parlamentario, no hay ningún partido político y el financiamiento es mío a través de crédito. Por lo tanto, nunca más el municipio de Penco va a ser secuestrado de un partido político y va a ser una caja pagadora de favores políticos. La gente que hace su trabajo bien, que siga, que se quede tranquilo. En el tema público, el alcalde trabaja en equipo con su equipo directivo y instruye a través de memos, resoluciones, formas y acciones que le piden los funcionarios. Uno, yo no voy a echar y vincular a nadie y me he reunido con todos los gremios de educación y les dije lo mismo. Si hay que evaluar algún cambio de alguna persona, si hay que ver alguna alternativa laboral, yo como alcalde no voy a tomar la decisión. Va a ser de la mano con los gremios, tanto con los funcionarios municipales, tanto con los gremios de salud y de educación. Por lo tanto, aquellos funcionarios que están haciendo un trabajo de carrera, por favor, públicamente en mi compromiso con usted, sigan tranquilos haciendo su trabajo. Lo único que yo pido, que cuando la gente vaya al municipio, no hay una persona en la puerta que la interroga. Puertas abiertas, puertas abiertas. El alcalde tiene agenda. El alcalde va a las casas de las personas, el alcalde va a los territorios, a las organizaciones y escucha a los vecinos. Y ahí es fundamental el trabajo de los directores de los departamentos. Porque si no hacen la pega, ¿quién queda mal? El alcalde. El alcalde. Porque el alcalde deriva, y yo en esto soy muy ejecutivo y trabajar. Yo creo que lo que llevo a trabajar. Yo derivo y pido con indicadores resultados. Por lo tanto, estabilidad laboral. Todos los emprendedores y pequeños mediados empresarios locatarios sean de PENCO, sean de la comuna. Y para eso tengo que tener medidas de seguridad, tengo que tener personal municipal para que no sea invadido por muchas veces el comercio que viene cierto comercio ambulante de otras comunas. ¿Nos puede contar de su experiencia en el servicio público, Rodrigo? Servicio público. Fui concejal durante ocho años. Fui consejero regional. Y tuve que renunciar un año antes. Porque la ley está. Hoy día yo soy candidato al alcalde y el 27 de octubre del año 2023 tuve que renunciar. Un año antes. Y ahí yo lo he dicho. La contienda es muy desigual. Muy desigual. Porque, y lo digo respetuosamente, yo por principio no hablo mal de nadie. Es una opinión, no es una crítica. Encuentro injusto que el candidato, que actualmente, que haya un candidato que siga trabajando en el municipio, que diga las gestiones municipales como propias y son parte de la gestión municipal en un acto democrático, participativo, él debería ser candidato y dejar su cargo, como lo hacen todos. Pero que ocupe en el municipio para un candidato determinado, lo estoy criticando. Solo digo que no estoy de acuerdo. Porque si parte las campañas mañana, deberían estar todos los candidatos. Imagínate, yo trabajo en el servicio público y ¿sabes lo que tuve que hacer? Tuve que tener tres años sin vacaciones. Hace tres años, Mario, que yo no tengo vacaciones. Porque ahora estoy con vacaciones. Es decir, yo en tres años no tuve vacaciones con mi familia. Tuve que pedirme un mes sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo. Ahorrar los recursos. Pedirme un crédito. Eso es la regla del juego. Estoy de acuerdo. Pero la hay pareja para todo. Por lo tanto, yo no voy a pegar codazos, no voy a criticar. Pero creo que en un acto democrático no corresponde que el municipio sea ocupado como sede de campaña para un candidato. Y el día de mañana, como alcalde, el día de mañana, si yo soy alcalde, voy a renunciar, ¿cierto? Uno o dos meses antes es que voy a la reelección. No voy a ocupar el municipio para hacer campaña. Porque uno tiene que ser consecuente. Porque el día de mañana, necesito volver a usted cuando fue candidato y como alcalde lo dijo. Sí, lo digo. Y hay otro medio amario que también aprovechando el espacio que tú me das, yo voy a hacer, pues. Yo hay dos cosas que tengo claro que voy a hacer como alcalde. Cuando suma el 6 de diciembre, me voy a auto-denunciar a la PDI. Eso sí, pues. Mi Rodrigo era lo primero que iba a hacer auto-denunciarte a la PDI. ¿Por qué? Porque hoy día, por ley, las cuentas corrientes son privadas. Yo quiero que como alcalde abran mis cuentas y mis fiscalices. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente sepa con qué patrimonio iría al municipio y con qué patrimonio me voy. Señor Vera, ¿usted llegó al municipio a servir o a servirse? Y lo segundo que voy a hacer es un compromiso en el corazón de la plaza de Tenco, de Isquén. Voy a poner una Biblia en un gesto simbólico, emotivo, para decir que mi comuna se la entrego a Dios. Rodrigo, ahí está su cámara, ¿no es cierto?, para que se dirija la gente ya prácticamente caminando la campaña de cara al 26 y 27 de octubre con esta propuesta que usted esgrime frente a la comunidad para ser candidato optando al sillón municipal de Penco. Solo dos comentarios. Por un lado, un compromiso vecino de que los próximos días de la boca de Rodrigo Vera y de mis equipos concejales solo van a salir propuestas, visión de desarrollo, honestidad y transparencia. Y nunca crítica. Y por otro lado, les quiero pedir un favor, un gran favor a algunos. Si quieren inventar noticias falsas en contra mía, háganlo. El político tiene que tener liderazgo. Yo aguanto, soy firme. Pero les pido un favor. Por favor, se los pido. Con mi hija de 13 años, no. Mario, inventaron noticias falsas ocupando a mi hija. Lloré. Aquí estoy con fuerza y les digo, esta campaña la ganamos de forma limpia, con honestidad, mirando al ojo a la gente. Muchísimas gracias por venir. A ustedes por la invitación. Muy bien, pues, Rodrigo Vera, candidato independiente alcalde por la comuna de Penco. En un minuto retornamos. Gracias. Gracias.